Gracias por la invitación. Efectivamente, como dice Natalia, que ya dio todos los datos duros sobre este megaproyecto Conjunto Estadio Azteca, nosotros lo que vamos a decir es que este proyecto es un proyecto inmobiliario que pretende construir un centro comercial de cuatro niveles, un hotel con siete niveles y un centro estadio que tiene tres niveles a doble altura, a continuación del centro comercial y un estacionamiento de siete niveles. El pretexto, pues el Mundial de Fútbol de 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Cuando se construyen proyectos inmobiliarios tan grandes, necesariamente se generan afectaciones en las inmediaciones, pero también a nivel ciudad. Esto es evidente cuando pensamos en la cantidad de recursos, como el agua, que necesitan estos grandes hoteles y centros comerciales. Los cárteles inmobiliarios y los desarrolladores se amparan diciendo que es su derecho a construir en su propiedad privada. La ley los ampara. A lo mucho les pide algunos requisitos ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, institución que en teoría supervisa que no haya graves afectaciones al construir y que no se afecte a los ciudadanos. Pero en los hechos, a fin de cuentas, basta con que cumplan a medias estos requisitos para que se les autoricen las construcciones, mismas que solo benefician realmente a estos grandes empresarios a costa del pueblo mexicano. Mientras tanto, nuestra realidad en las colonias, en los pueblos y barrios es otra bien distinta. Vemos que millones de familias en la Ciudad de México sufren desabasto de agua. Pagan elevadísimos costos por servicios como el uso o gas, además de injustas tarifas por predial. Y no pueden acceder a sus derechos básicos, como una vida digna, educación de calidad, seguridad social, derechos laborales, etc. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿por qué el gobierno sigue beneficiando a los grandes empresarios en vez de garantizar los derechos del pueblo? El desplazamiento y despojo en las grandes ciudades hoy en día tienen hombres sofisticados, que disfrazan la situación de las clases trabajadoras. Tienen además todo un aparato legal que lo legitima por medio de consultas amañadas pagadas por las mismas inmobiliarias, permisos de la CEDEMA, la obligación a las llamadas medidas de mitigación, que no son más que migajas, y finalmente el despojo tiene un aparato ideológico pagado en donde se quiere convencer al pueblo de que estos desarrollos no solo no lo perjudican, sino que lo benefician, que le traen progreso. El megaproyecto Conjunto Estadio Azteca beneficia a unos pocos millonarios, mientras que afecta a millones de habitantes de la ciudad. Por todo lo anterior, hemos lanzado la iniciativa de crear comités populares, cuya finalidad es organizar en la práctica, en la calle, el descontento de vecinos ante el megaproyecto Conjunto Estadio Azteca, y ante el continuo despojo de la vida digna y los derechos humanos de los habitantes de la zona de Los Pedregales, y otras colonias en donde las políticas de corte neoliberal han precarizado la vida. El objetivo de quienes nos reunimos en estos comités es que todos los que los integramos trabajemos acompañando al pueblo organizado en su lucha por una vida digna y en su lucha por transformar la vida en el barrio. Además, trabajamos para que con la herramienta de los derechos humanos y de la organización popular disminuya el impacto del despojo y las políticas neoliberales que atentan contra la vida digna de todos nosotros. En concreto, ante la iniciativa de construir un megaproyecto inmobiliario de corte neoliberal en el Estadio Azteca, y con la complicidad de las autoridades de la Ciudad de México para que se apruebe dicho proyecto, es necesario salir saliendo a las calles, pero esta vez de manera más organizada para recabar las firmas necesarias para que se lleve a cabo una consulta ciudadana vinculante que pregunte a la gente si queremos o no ese proyecto. Para recabar el 2% de las firmas necesarias para iniciar este proceso democrático en la Ciudad de México necesitamos el esfuerzo de todos los vecinos y gente solidaria organizadas en los comités cuya finalidad sea ser más efectivos y eficaces en las tareas necesarias para lograr una consulta ciudadana. Visitas casa por casa, volanteos, perifoneo, pega de carteles, organización de asambleas vecinales, boteos, reparto del fragua y otras actividades necesarias para lograr nuestro objetivo de organizarnos para lograr las firmas necesarias, pero también para ir organizándonos en torno a otras necesidades sentidas en la zona como es la falta de agua. Hasta ahora hemos funcionado mediante asambleas vecinales, lo cual no es malo ni debe cambiar, pero a la hora de traducir las ideas a la práctica solo unos cuantos participamos y es necesario que todos participemos con pequeñas o grandes tareas que en conjunto nos permitan lograr los objetivos que nos han unificado con otros vecinos y referentes organizativos en la zona. El primer punto es la derogación del proceso de consulta vecinal para grandes construcciones que solo benefician al capital neoliberal, ya que existiendo los mecanismos de democracia participativa como es la consulta ciudadana, el gobierno de la Ciudad de México se sacó de la manga este documento para acelerar y aprobar los diferentes proyectos inmobiliarios sin consulta real a los pueblos y colonias afectadas. En este punto sí es importante decir que es inédito esta situación de la consulta ciudadana con la nueva constitución de la Ciudad de México y efectivamente lo que hizo el gobierno fue sacarse un documento para aprobar los proyectos inmobiliarios, pero no está yendo a la constitución que nos dice que los habitantes tenemos derechos democráticos para decidir si queremos o no un megaproyecto. El segundo punto es no al megaproyecto conjunto de Estadio Azteca, ya que este megaproyecto neoliberal impactará de manera directa en las colonias y pueblos alrededor del Estadio Azteca, elevando las tarifas de agua, luz y predial y en definitiva expulsando a quienes menos tienen de la zona. Es el proceso que llamamos gentrificación. Y aquí en este sentido, pues también recordar que ya hubo un aumento del predial en la zona, aumentó casi 300% y entonces gente que pagaba 150 pesos ahorita está pagando 1,500 pesos, por ejemplo. Y recordemos que la zona está construida con gente que durante toda su vida trabajó para construir una casa de dos, tres pisos, es cierto, donde ahora viven sus hijos y sus nietos, pero que ya les es imposible pagar solamente el predial, es decir, tener la construcción, tener la propiedad, ya les es imposible. Más se suma el agua. Si bien la zona es de tandeo y hay una tarifa que es de tandeo, de todos modos llegan los recibos de 20 mil pesos, 30 mil pesos, como si tuvieran piscina. Entonces, en ese sentido, pues la gente dice, bueno, debo ya 300 mil pesos de agua, debo todos los prediales de hace dos años, llega la luz y hay muchos problemas con la luz, porque también llegan los recibos locos, es decir, recibos que les están cobrando 15 mil, 20 mil pesos. Y entonces es gente que vive endeudada, sufriendo todos los días porque les van a cortar la luz, porque les van a restringir el derecho al agua, porque el predial no lo pueden pagar y temiendo todos los días que les vayan a quitar su propiedad. Entonces, eso es lo que vive la gente común en la zona de Pedregales y en algunas colonias cercanas al Estadio Azteca. El tercer punto es la realización de una consulta ciudadana vinculante que obligue a las autoridades de la Ciudad de México a poner en práctica lo que en la Constitución de la Ciudad de México se ha plasmado como un avance en la participación democrática de la ciudadanía respecto a actos que afectan a los habitantes de la Ciudad de México. El cuarto punto es que el servicio de agua potable tenga una tarifa social justa y haya servicio. Históricamente, la zona de los Pedregales y otras colonias de la ciudad han sufrido la falta de agua. Actualmente, los Pedregales es zona de Tandeo, es decir, zona que nunca han tenido agua corriente y que a pesar de esta situación, como de muchas otras colonias de la Ciudad de México, los recibos de cobro llegan con tarifas muy altas que son casi imposibles de pagar para la gente y que además son injustas y en último punto, no menos importantes, sino al contrario, luchamos por un alto a las políticas neoliberales contra barrios, pueblos y colonias de todo México. Como organizaciones en lucha, sabemos que lo inmediato es detener el megaproyecto Estadio Azteca. Sin embargo, no se detiene esta lucha constante por una vía digna para todos y sabemos que es el capitalismo neoliberal el origen de la desigualdad, la pobreza y la gentrificación en las zonas populares, tanto de la Ciudad de México como de otras muchas ciudades de todo nuestro país. Por ello, aunque estamos convencidos en la lucha contra el megaproyecto Estadio Azteca, no olvidamos y por ello nos organizamos con los vecinos de la zona para continuar esta lucha por agua, educación, salud, trabajo digno y otras carencias que se viven en la zona y en nuestro país. Mientras estamos organizándonos, el capital neoliberal no se detiene. En días recientes, la inmobiliaria contrató una empresa encuestadora, Telemetría, para que realizara encuestas relacionadas al megaproyecto Estadio Azteca en diversas colonias afectadas de Coyoacán y Tlalpan. Los vecinos organizados se dieron cuenta y fueron a explicarle a las encuestadoras, en su mayoría, que no tenían por qué estar haciendo dichas encuestas ya que hay una lucha en contra del megaproyecto y que no se responderían dichas encuestas, ya que solo hablan de las medidas, nosotros les llamamos migajas, de mitigación que la empresa promete, aunque nunca cumpla. Y también esto es importante porque hace unos meses salió una nota periodística donde dicen que las empresas lo que no han hecho son todas las medidas de mitigación de la cuestión hídrica. Es decir, siempre prometen que van a dar más agua, que van a dar salida al drenaje y es lo que nunca cumplen. Entonces, nosotros lo que decimos es que recordar que quien es el que garantiza los derechos humanos es el Estado mexicano, no las empresas. Entonces, por eso nosotros decimos primero que le pongan agua corriente a las colonias y después que nos pregunten si queremos o no un hotel al que nunca vamos a ir, un estacionamiento en el cual nunca vamos a estacionar el auto que no tenemos y un centro comercial donde, pues sí, iremos a pasear los sábados y domingos para ver qué hay, pero sin comprar nada. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es el Estado el que está obligado a dar agua, a otorgar otros derechos humanos y después de eso, entonces sí, que la empresa construya, si quiere, una torre de marfil. ¿Por qué? Porque los derechos humanos están garantizados. El problema es que aquí el mismo Estado mexicano nos está tratando de convencer de que primero aceptemos la torre de marfil y después de eso nos va a dar agua, nos va a dar árboles, nos va a dar una mejor vida, aunque sea solo pintar de amarillo las banquetas, ¿no? Mientras esto sucede con la empresa inmobiliaria, las autoridades de la Ciudad de México siguen intentando enbancarnos con sus encuestas para grandes construcciones, que saltándose la propia Constitución de la Ciudad de México quiere aplicar para aprobar dicho proyecto. ¿Cuánto están recibiendo para seguir permitiendo las encuestas privadas? ¿Acaso, como se dice, es el apoyo neoliberal a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum? Si es así, ¿qué tipo de gobierno nos espera en el 2024? ¿Uno que permite el regreso de las políticas neoliberales más agresivas al país? Todo lo poco que se ha avanzado para frenar estas políticas por parte de AMLO serán letra muerta si gana la o el próximo presidente de la mano de las grandes empresas neoliberales. Nosotros lo que decimos es, si ya el neoliberalismo por decreto de palabra se eliminó, ¿por qué lo que estamos viendo es que son esas políticas neoliberales las que están intentando, bueno, y en la Ciudad de México es claro que el boom inmobiliario es parte de la política económica de reactivación para la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, son miles de trabajos, es cierto, temporales de muy bajo sueldo, pero que solo son un paliativo porque después de que termine eso tendrían que seguir construyendo y construyendo y construyendo para que más o menos la Ciudad de México se reactive económicamente, ¿no? Y lo que nosotros decimos, lo que reactiva la economía, pues son trabajos dignos y bien pagados y eso, pues efectivamente es lo que no existe, ¿no? Y es lo que no quiere el gobierno de la Ciudad de México otorgar, pues porque se metería en un problema ya que es beneficiar más a la gente que beneficiar a estas empresas que incluso pues ya se reunieron con Claudia Sheinbaum, ya se reunieron con López Obrador y pareciera que pues todo va de acuerdo a la política tanto federal como local para construir este hotel, este centro comercial y este estacionamiento en el área del Estadio Azteca, ¿no? Muchísimas gracias.